Somos solamente vecinos autoconvocados, que quede bien claro. Porque la primera vez que abrí la boca acá, me trataron de política. Y esto no es política, es una necesidad. Tenemos un problema. Voy a darle el nombre del político que sí vino acá, el contador Javier Dupraz, me trató de esa manera. Yo lo voy a tratar con respeto. Acá lo que estamos tratando de encontrar es una solución, por Dios. Porque a partir de mañana, si el agua no sale, vamos a empezar a tener enfermedades. Con los chicos no podemos salir a trabajar, no podemos cumplir con nuestras obligaciones. La gente que tiene negocios que nos usan... Voy a decirlo algo porque estoy identificado con la cooperativa. La cooperativa no da la luz porque justamente Defensa Civil no lo habilita. Y la razón está, yo prefiero no tener luz y que no haya un muerto. Sí, señor. Ahora, en definitiva, hemos logrado, estando todos acá en la ruta, que aparezca por fin el Jefe de Defensa Civil. No que mande subalternos. Porque acá tenemos que hablar con el que corresponda. Si él está trabajando, respetamos el trabajo. Y la necesidad nuestra, ¿quién la respeta? ¡Viene a él! ¡Nadie! ¡Nadie! Entonces, todo esto, si queremos hacer una asamblea, decidimos entre todos. Nos quedamos, dejamos media calzada, dejamos pasar vehículos, cerramos la calzada. ¡No pasa nadie que no pasa nadie! ¡No, no, no pasa nadie! ¡No pasa nadie! Que esto sea voluntad de todos, para que nadie quede identificado, que yo dije que no. Por una razón muy simple, por una razón muy simple. Nosotros lo que tenemos que lograr es saber que venga esa famosa retroexcavadora que dijo el intendente, que va a llegar a las cuatro y media de la tarde, para saber si dice la verdad, por empezar. Segundo, segundo, si decidimos, si decidimos, somos gente total y absolutamente pacífica. No conozco a nadie acá que tenga ganas de ser violento. No, para nada, para nada. Está llegando gendarmería. Simplemente que nos lo traje derecho, no nada más. Exacto. Así que, muchachos, como ciudadanos, como ciudadanos tenemos obligaciones, pero también como ciudadanos tenemos derechos, y los derechos los tenemos que hacer valer. ¡Muy señor! ¡Muy señor! ¡Muy señor! ¡Muy señor! Por quienes decida, por quienes decida levantar media calzada para que el tránsito se pueda hacer sin ningún tipo de problema, que levante la mano. 10, 15 autos nomás. 10, 15 autos y pará. ¡No, no, no! No, 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 no. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Por qué quiere que pase? ¿Sabes por qué quiere que... ¡La metemos una mano por ese colectivo que está ahí atrás! ¡No, no, no, que ese colectivo no pase! ¡No, no, 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 no! Por eso. ¿Quiere, no, 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 no. ¡Que se corte! ¡Venga la máquina, no voy a hacer nada! ¡Venga la máquina, no voy a hacer nada!